En la entrevista al señor Presidente de la República desde Palacio de Gobierno, un balance del fin de año o perspectivas para el próximo. Como le señalaba, Presidente, y usted ha tocado además el otro tema, ha sido enormemente importante para el país, sin duda, el tema de la presentación de la demanda formal en la AIA. Y esto ha significado una unificación nacional, sin duda, por un lado, y por otra parte también el perfilamiento de una manera distinta de ver el panorama internacional y la política internacional del país. ¿Esto es así? ¿Esta interpretación es correcta o no? Y más aún, se ha perdido ya tanta insistencia en el peligro de que Chile se ponga, digamos, reticente, que las relaciones bilaterales se sientan afectadas. Este es un grueso tema, pero del cual tenemos que salir. Bueno, en realidad, efectivamente, es un tema de Estado, es un tema en el cual creo que la clase política, los medios de comunicación y en general la población han respondido, han estado a la altura de las circunstancias, porque lo que ha habido es una unidad en torno a una idea, en torno a una visión de país. Y en eso yo me siento satisfecho con esta actitud que han demostrado todos estos actores políticos del país, y empezando por el pueblo peruano. Tenemos la confianza de que la argumentación que ha esgrimido el Perú en la Haya es una argumentación sólida que responde a una realidad objetiva y que va a ser valorada de esa manera por esta Corte Internacional de Justicia, y por eso esperamos con confianza un fallo, un fallo que responda a nuestras expectativas. En ese sentido, también no podemos ir al extremo del triunfalismo exacerbado, porque eso nos hace daño a todos como país. En segundo lugar, creemos que, bueno, es un hecho objetivo que las relaciones bilaterales con Chile, el tema fundamentalmente económico-comercial, nunca han estado en una mejor situación. No es ya la situación de desequilibrio en el cual Chile tenía inversiones en el Perú y el Perú no tenía inversiones en Chile. Hoy día, capitales nacionales están invirtiendo en Chile, están dando trabajo a chilenos, chilenas, en general, indistintamente, y estamos entrando a una relación más de equilibrio, más recíproca, digamos. Por lo tanto, creo que, tanto en Chile como en el Perú, la idea es que este tema, una vez que se sepa el fallo, sea acatado y ejecutado, como lo ha señalado tanto el presidente de Chile como el que habla. Y así ha sido señalado por diferentes autoridades y personalidades, tanto en Chile como en el Perú. Sabemos que el próximo año hay un proceso electoral en Chile. Esperemos que esto no distorsione la política de Estado y que más bien el término del proceso en la AIA venga un reforzamiento de las relaciones a través de la confianza mutua, a través de la competitividad leal y sana que debe haber. Nosotros estamos, creemos que ese es el escenario que debe darse y obviamente en ese sentido estamos trabajando y mantendremos informados en el momento oportuno a los medios de comunicación y a la clase política de cómo se va desarrollando este proceso. Veamos un poco el asunto económico. Ya hemos hecho referencia y todos los medios lo destacan al hecho de que tenemos un crecimiento del 6%, que probablemente puede ser un poquito más y que el próximo año se pueda repetir este escenario. Sin embargo, hay preocupaciones de varios tipos. Por un lado, si en efecto el nivel del gasto lleva el ritmo que debiera o no, tanto en inversión del gobierno central como de los gobiernos regionales y municipales. Lo segundo tiene que ver en verdad con las relaciones con el sector privado. ¿Son estas óptimas o no? Siempre hay una especie de, no llamada de atención, pero sí de preocupación del sector privado, dando a entender que en efecto no se configura una política todavía de mayor proyección y protección económica, ¿no es cierto? Finalmente, otro de los elementos que también preocupa es el que se refiere al ordenamiento del Estado. Ahí sí han habido ya varios indicios y normas que se han venido dando, pero ¿siente usted que hay o no todavía deficiencias severas en la manera en que el Estado pueda y deba ejecutar sus proyectos? No solamente en el área social, sino también en el lado económico. Mira, cuando llegamos al gobierno hemos encontrado un Estado que viene de una época dura, ¿no? Que ha sido la década de los 90, ha sido una década donde se descubrieron una serie de actos de corrupción, donde hubo una interrupción de nuestra democracia. Después de eso, en la época de la transición, se comienzan a colocar una serie de candados al Estado, prejuzgando de que todos son corruptos y por lo tanto hay que colocarle candados por todo sitio, ¿no? Bien, hoy día nosotros hemos heredado ese Estado en el cual está lleno de candados y no solo lleno de candados, sino de una burocracia estatal muy esquemática, en el cual esa manera de pensar también era un candado en sí. Por lo tanto, era muy difícil echar a andar las cosas en el Estado. Había que preguntarnos si uno quiere liberar un candado o van a inmediatamente haber un problema y dicen no, seguramente quieren hacerlo para desviar o hacer algo medio oscuro, ¿no? Entonces, hemos respetado esta situación, pero hemos ido gradualmente cambiando la forma de pensar en la burocracia estatal, que entiendan que este crecimiento económico no va a ser sostenible si no hay una inversión pública sostenida y progresiva en crecimiento. También hemos, a través de mecanismos transparentes, trabajando con el legislativo, hemos puesto en debate, por ejemplo, el SNIP productivo, que permita romper ese SNIP que muchos gobiernos regionales y alcaldes se quejaban de que es un impedimento. Bueno, ahora no hay excusa para que digan que es un impedimento. Y la prueba es que hoy día la ejecución presupuestal anual es tan óptima o mejor que la del año pasado. Hemos, como gobierno central, hemos alcanzado el nivel del 80% y todavía podemos superarlo en estos días. Hemos liderado como gobierno central la ejecución presupuestal, de ahí vienen los gobiernos regionales y de ahí vienen los gobiernos locales. Siempre en el terreno económico tenemos, como es natural y lógico, preocupaciones, ¿no es cierto? Un aspecto que ha causado, sin duda, también debate y tal es el que se refiere al gaseoducto, el proyecto del gaseoducto del sur. Y el tema energético que se está planteando como muy problemático porque verdaderamente el país crece más allá de las expectativas y por lo tanto estamos teniendo carencias. Ese es un primer aspecto que me gustaría que usted nos reafirme, si en efecto se tiene la flexibilidad suficiente para aceptar inversiones que no sean solamente estatales y qué se va a hacer finalmente con el gaseoducto del sur. Ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con las AFPs y con el seguro que toda la población peruana pues aspira, ¿no es cierto? Ahí hay dos sistemas, uno de los cuales está sumamente debilitado, la ONP, pero que es la que tiene que ver con la gente de mayores necesidades. Todo este tema de las comisiones no nos lleva a ver muy claro hacia dónde va la rentabilidad y qué significa poder imaginarse un sistema unificado que a su vez tenga una porción de solidaridad, por así decirlo. Estas preguntas, estas preocupaciones nos llevan a ver también el tema de la relación Estado con el sector privado que lo mencionaste, ¿no? Normalmente el sector privado va a demandar siempre una serie de facilidades, etcétera, porque ellos como empresa ven la maximización de sus utilidades. Nosotros como Estado no es nuestra prioridad, nuestra prioridad es el bienestar de la nación. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en una relación adecuada con ellos, permanentemente en diálogo, en la cual vemos algunos temas si son permisibles o no son permisibles para viabilizarlos y otros temas no. No, por ejemplo, el tema de las AFPs. El tema de las AFPs durante los últimos 20 años no ha habido una competencia en la cual la persona, el aportante, se haya beneficiado. Hemos tenido épocas duras en las cuales las AFPs han perdido plata de los aportantes y sin embargo las comisiones se han mantenido, o sea, las comisiones iban por cuerdas separadas, como decimos. Hemos planteado dentro de las reformas que hemos venido haciendo del Estado, hemos planteado una reforma en lo que es el sistema de las pensiones, el sistema privado de pensiones, agregando un tema de competitividad que es permitir el ingreso de una nueva AFP porque prácticamente el mercado nacional estaba repartido en cuatro AFPs y en los últimos 20 años, vuelvo a repetir, no ha habido ningún movimiento que beneficie al aportante. Hoy día, gracias al ingreso de una nueva AFP en un concurso público, se ha logrado que del 1.9% que era el promedio de comisión, la nueva AFP ponga 0.47% aproximadamente. Eso aquí beneficia a 700.000 nuevos afiliados. Esto es una parte de la reforma del sistema privado de pensiones. La otra parte que estamos trabajando es el tema de mejorar la rentabilidad y ampliar la cobertura de este servicio. Obviamente, los que no han ganado pueden argumentar una serie de cosas que ahora hay que ver el tema de la rentabilidad. Estamos de acuerdo, hay que ver el tema de la rentabilidad y esa es parte de la reforma del sistema privado de pensiones. en cuanto al gasoducto del sur, si bien no se... El programa energético, que es dedicado. El Perú tiene que ampliar, diversificar su matriz energética. No podemos nosotros depender del diésel o del petróleo como el principal componente de la matriz energética del país. Tenemos que priorizar las fuentes renovables de energía frente a las fuentes no renovables, es decir, energía eólica, fotovoltaica, etc. Hoy día, por ejemplo, en Arequipa hemos inaugurado una planta fotovoltaica, o sea, energía en base a paneles solares, que nos produce 40 megas, que es una cifra ya importante dentro de la demanda nacional, que está superando los 5.000 megas. Pero tenemos un recurso que es el gas y ese gas está estado no siendo utilizado fundamentalmente para el mercado interno, sino para la exportación. En lo que va de nuestro gobierno hemos recuperado las reservas del lote 88 para el mercado nacional. Hemos logrado aprobar ya la ley de seguridad energética y de masificación del gas. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, esto nos permite viabilizar la construcción del gasoducto, para lo cual vamos a celebrar concursos para que el sector privado pueda invertir en la construcción del gasoducto. Vamos a hacer participar a ElectroPerú y a PetroPerú para que puedan celebrar convenios con las corporaciones o estas empresas que tienen los lotes petroleros o los lotes gasíferos celebrar convenios para la generación de electricidad que es un tema importante en un proyecto petroquímico. Además de esto, estamos nosotros, hemos creado el FIS, el Fondo de Inclusión Social Energético que permite darle un subsidio de 16 soles al balón de gas. Hoy día estamos teniendo 250 mil beneficiarios del FIS. Además de eso, estamos en conversaciones con Perú LNG Repsol para el gasoducto virtual que es permitir extraer el GLP del gasoducto en diferentes regiones del país para que pueda ser utilizado para vehículos, para las conexiones domésticas de gas y tengan un gas barato que fue un compromiso de mi gobierno. Es decir, estamos masificando el gas lo vamos a industrializar y esta ley de seguridad energética nos permite la construcción del tendido del gasoducto, la construcción de la planta petroquímica y sobre todo crear una red o un gasoducto que dé seguridad al tramo que se encuentra hoy día en la selva. No hay el riesgo de una inseguridad en materia de abastecimiento energético para los próximos años. O sí, porque el problema es que vamos a un ritmo de crecimiento inesperado y por eso están los temores de que nos falte en un momento dado energía. A ver, primero, el compromiso del gas barato es un compromiso que lo estamos trabajando y se está llevando adelante. El gasoducto va a darle mayor seguridad energética al país, pero no basta porque tenemos efectivamente un crecimiento económico importante y que cada día demanda más energía. Por eso es que estamos promoviendo la construcción de hidroenergía, la construcción de plantas de energías renovables para estar a la par del crecimiento económico. En estos momentos no tenemos nosotros un problema, un riesgo de inseguridad energética. Puede ser que hayan imponderables, por ejemplo, que haya una época de sequía, que no hayan lluvias en la selva o en la sierra, etcétera, pero en esos casos tenemos convenios con otros países con los cuales podemos comprar energía, que ya se ha hecho en el pasado con Ecuador y de igual manera también cuando Ecuador ha tenido problemas de energía, le hemos vendido energía. Por eso, dentro del bloque UNASUR estamos planteando la integración energética que permita consolidar la seguridad energética en cada país miembro de UNASUR. que es un comienzo que nos hace recordar un poco el inicio de la Unión Europea, es decir, que empezó justamente por el tema de la energía. Vamos a entrar ahora al terreno que sin duda le es a usted particularmente atractivo y para la gestión presidencial, que es el tema social. Allí se están produciendo o no algunos cambios. La opinión común es que el gobierno tiene buenas intenciones, pero todavía no está plasmando muchos de sus proyectos e iniciativas y de hecho se toma como referente sobre todo el Ministerio de Inclusión Social que es tan reciente no obstante que tiene cuadros muy valiosos en fin. ¿Siente usted que está cumpliendo con todas las posibilidades de trabajo de inclusión social y de aprovechamiento de la situación que hoy día viva el país? Todavía estamos muy débiles en salud y en educación y ya no solo por cuestiones ministeriales sino porque la población tiene que sumarse a muchas de estas tareas. ¿Qué impresión tiene usted de cómo va marchando esto? Y supongo que cada día reclamará usted y dirá bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos tan despacio? Digamos, ¿no? Sí. A ver, lo que tenemos en el problema de inclusión social es el problema de la desigualdad, la falta de oportunidades de sectores sea por temas geográficos o sea por temas socioeconómicos, no es lo mismo que un niño se desenvuelva en zonas altoandinas, que un niño se desenvuelva en la costa porque evidentemente en las zonas costeras hay más servicios que en las zonas altoandinas o en las zonas de frontera. Y esto genera pues una desigualdad socioeconómica, ¿no? Y que se va transmitiendo de generación en generación y por lo tanto en el país el problema profundo es el problema de la desigualdad pero esa desigualdad se muestra a través de la pobreza entonces creo que un enfoque de lucha contra la pobreza que no ataque la desigualdad es una solución parcial y no tan efectiva como atacar la desigualdad. Por eso nosotros hemos creado el MIDIS, el Ministerio del Desarrollo de la Inclusión Social que permita atacar la desigualdad como parte de la lucha contra la pobreza y con un nuevo enfoque en los programas sociales. Programas sociales que no entran indistintamente en diferentes regiones del país como ha sido el enfoque tradicional donde ponían Juntos aquí Bono Gratitud por aquí y otro programa por acá. No, ahora es un combo que hacemos nosotros medido en regiones donde por ejemplo ahora una persona que tiene pensión 65 puede acceder al programa Juntos. Hemos expandido los programas, hemos creado nuevos programas y esto nos permite tener indicadores de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza en términos que son importantes para el país. Obviamente como es un problema estructural es difícil que en un año y medio o en cinco años podamos eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Ahora en ese contexto también entra el tema que en palabras grandes le llaman reforma del Estado pero que algunos pasos importantes o interesantes se vienen dando es decir necesitamos una capacidad de gestión un Estado que sea un poquito más rápido no digo que el sumo de la eficiencia porque ahí está el freno. Es verdad y tenemos el problema por ejemplo de cómo llevar el Estado a la punta del cerro bueno hemos creado los programas tambos unos tambos que son la presencia del Estado con todos los servicios que puede dar en las zonas pobres del país un tema por ejemplo importante en salud es el tema oncológico hemos creado el plan esperanza que permite la lucha o darle cobertura de un seguro oncológico a las poblaciones pobres que hoy día están expuestas al cáncer pero que no tienen la capacidad ni los medios económicos para luchar contra esta enfermedad además de esto en el tema de educación es un tema importante porque la educación no invierte en puentes y entre un puente y un servicio educativo muchas veces la clase política escogió el puente porque le da más réditos más votos que un servicio educativo nosotros hemos invertido una 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 importante cantidad de presupuesto más del 30% lo hemos elevado a educación y eso es un cambio histórico en el cual hemos creado programas como beca 18 que este año ha cerrado en 5 mil becarios a nivel nacional y más de mil que se van a ir el próximo año al extranjero para el 2013 doblamos la cifra a más de 10 mil becas nacionales y queremos superar las 2 mil becas al extranjero hemos creado hemos creado por ejemplo el empleo de bicicletas en las zonas rurales para los estudiantes estamos creando un sistema de servicios para los profesores en las áreas rurales hemos hecho la reforma del sistema educativo que antes estaba en dos leyes en dos sistemas distintos hoy día está en una sola se les ha dado una nueva escala remunerativa y profesional que es importante para ellos en el tema de los médicos estamos anuncios que el próximo año hacemos la reforma del sector salud en el cual necesitamos como tú dices la participación de la población hoy día tenemos un desorden en el sector salud el sistema de atención primaria se confunde y creen que el hospital es la red primaria de servicios de atención médica de atención